La huella del señor de la vanguardia quedó en el corazón de los cubanos de su tiempo. La dinámica de la propia revolución que encabezó Fidel comparaba a sus radicales cambios con milagros divinos. Incluso muchos creyentes cubanos veían en el rostro de Camilo una especie de reencarnación de un símbolo religioso universal. La juventud nuestra, a pesar de todos los errores y las cosas que tenemos que arreglar, tiene que estudiar y tiene que valorar la magnitud del hecho de la revolución cubana. El privilegio de haber vivido en esta época, donde se han producido los acontecimientos que se han producido en el mundo, el papel de la revolución cubana dentro del desarrollo histórico es de una magnitud impresionante. De Camilo se habla siempre en presente. Su familiar más cercano, su hermano y compañero de acción en la revolución en pleno poder, abordó el tema en el cierre de lo que pudiera considerarse como la única entrevista de televisión ofrecida por Osmán y Cienfuegos Corriarán. Ya los que estamos, él también hubiera estado, ya los que terminamos más de 80 abriles, y que estamos en la década de despedida, Camilo estaría entre los que hasta el día de su muerte estaría al lado de la revolución del lado público. La intrepidez siempre consolidó su virtud de hombre de bien. Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.